Continuamos con este especial de Panorama Inmobiliario y ahora nos ocuparemos de cómo reaccionó el mercado inmobiliario en los primeros meses de este 2014. Ya algunos números comenzaron a conocerse, por ejemplo, la cantidad de escrituraciones en el primer periodo del año. Según los mismos arroja un incremento en la cantidad de propiedades escrituradas en relación al mismo periodo del año anterior. Por eso nos dirigimos al Colegio de Escribanos y allí estuvimos dialogando con su presidente. Escribano Atkinson, nos dirigimos hasta aquí, hasta la institución para conocer más detalles acerca de una publicación donde indica que en estos dos primeros meses del año ha habido una suba en la cantidad de escrituras. Bueno, sí, de acuerdo a las estadísticas que llevamos nosotros en el Colegio de Escribano a nivel provincial, hubo, tomando el primer bimestre del año con relación al 2013, hubo una suba de cantidad de escrituras. Es un periodo corto porque es un bimestre, pero bueno, luego de venir de 24 meses de caída en la cantidad de operaciones inmobiliarias, es un pequeño repunte. Estamos hablando de alrededor de 9.400 escrituras contra 7.000 y algo de escrituras que se hicieron en el año 2013, por lo que el repunte es de casi un 20%. Pero es un periodo muy breve como para hablar de que hay una reactivación del mercado, pero permite ver con cierto optimismo por ahí el periodo que viene. ¿Esto supone una mejora para el sector que de a poquito las cosas empiezan a reactivar? Mirá, no, bueno, el sector viene muy golpeado porque hace 24 meses desde que se implementó las medidas cambiarias, viene en plena caída, los números de escrituras son muy claros. Es decir, si seguimos con los números de este primer bimestre, que uno lo ve con una pequeña mejora, siguen por debajo de años 2012 y 2011. Entonces estamos hablando de, en porcentaje, por debajo del número de escrituras. Y si lo comparamos con años que fueron muy buenos, como en 2008, 2007, que el mercado estaba muy dinámico, estamos muy por debajo. Entonces hay que ser cautos y no podemos hablar de mejora porque la verdad que en todos los ámbitos de la cadena, tanto notarios, martilleros y otro tipo de personas que intervienen en la cadena, se nota mucho la caída en la cantidad de operaciones inmobiliarias. ¿Y qué pasa con la celeridad de los trámites? ¿Hay mayor agilidad? Al haber menos escrituras, digo, ¿se hace más rápido todo ese tipo de trámites? Bueno, la verdad que uno se puede ocupar mejor de los trámites cuando tienen menos trabajo, ¿no? Pero sí, los trámites en realidad, mira, hace poco estaba todo con esta normalidad. Bueno, lamentablemente es un año que estamos en paritarias, ¿no? Realmente los miremios están tratando de buscar un suba en aumento, entonces ahora tenemos justo un cese de actividades en el registro de la operación que nos afecta un poco a nosotros, como a los colegas martilleros, los abogados, y entonces no podemos comparar a veces con los plazos de escrituración o los plazos pactados en los convenios privados. Así que esperamos una pronta resolución para no verse afectados ni que se perjudique la comunidad con este tipo de cese de actividades. En esta oportunidad estamos hablando de los números locales y tal vez de algunos números que tienen que ver con la provincia de Buenos Aires, pero el resto del país, ¿cómo está en esta situación? No, entiendo que es todo a nivel... nosotros llevamos la técnica a nivel provincial, ¿no? Y la caída se ve a nivel provincial de un promedio similar, Mar del Plata está dentro del promedio. No sé, a nivel, al resto de las delegaciones, uno lo ve en la estadística también de Capital Federal y la caída también es muy notoria, ¿no? Estamos en un mercado muy acostumbrado a manejar en moneda extranjera, entonces con las restricciones se ha caído demasiado. El tema de la devaluación, de comienzo de año, no ayudó. Ahora lo que vemos es que las medidas adoptadas recientemente de permitir la adquisición para ahorro o atesoramiento de la divisa extranjera por parte de la gente, en una pequeña cantidad, pero bueno, son pequeñas medidas que van a poder ayudar para que esto empiece a reactivar un poquito. Entonces, eso, el tema de la chica de la brecha entre el dólar blue y el dólar oficial, que estamos en una brecha ya de un 33, casi la mitad de lo que estaba hace dos meses atrás. Bueno, pero todo tiene que prolongarse del tiempo para poder decir que esto va a reactivarse, ¿no? En plazos breves es muy difícil dar un diagnóstico de cómo va a ir, pero bueno, hay que ser optimista y ver si el 2014 puede mejorar. El tema del plan Procrear ha aumentado las operaciones, ha ayudado un poco a reactivar el mercado. Sí, es verdad que el plan Procrear ha sido muy exitoso, mucha gente ha podido acceder o ha sido beneficiaria del programa, ¿no?, del crédito. Ahora, por lo que estuve viendo últimamente, por ahí se les complica un poco con el acceso al lote, ¿no? Realmente muchos ya tenían el lote y faltaba escriturarlo, entonces eso ha dado un poco de reactivación al mercado. Pero bueno, el tema de los precios de los lotes, también con la devaluación, generalmente los lotes se manejan en peso, pero bueno, la gente no quiere perder valor, los dueños, entonces he visto que ahí hay una primera fricción entre oferta y demanda, pero bueno, esperemos que se lo normalice, pero sí, la verdad que el plan Procrear fue verdaderamente exitoso. Bueno, muchísimas gracias por la información. No, por favor, gracias a ustedes.